Los soldados avanzan sobre la multitud que se refugia en unos macizos escarpados. Los huidos lanzan piedras de molino. Disparan mosquetones viejos. Se enfrentan a pecho descubierto con la tropa que los aniquila. Unas mujeres se suicidan lanzándose con sus hijos en brazos. La victoria es clara, contundente. Una masacre. Los supervivientes son arrastrados hasta el mar. En las costas, los barcos recogen a los que van a ser expulsados. Extrañamente las playas están repletas de gente como si se tratara de una fiesta. Los ancianos son llevados en brazos hasta las barcas. Unos gritan de alegría por ir a la tierra prometida, abandonando así un país que los persigue y los condena. Otros lloran lo que dejan atrás, la tierra de sus antepasados. Los rumores se extienden. Se dice que los barcos no son seguros. Que los capitanes echan al mar a los pasajeros incómodos. Les han robado durante el camino. Les roban en la playa. Les roban en los barcos. Afirman que las costas de enfrente les esperan mayores males. Que tribus nómadas del norte de África les atacan. Les asaltan. Les violan. Y les asesinan. Dicen que es el castigo por sus pecados. Pero, ¿qué han hecho todas estas personas para sufrir esta inusitada serie de castigos? ¿Qué han hecho para ser arrancados de su tierra y ser expulsados a unos lugares que ni conocen ni han visto jamás? Esta es la crónica que explica las claves de una expulsión de varios cientos de miles de personas que se realizó de 1609 a 1614 en todo el territorio peninsular. La expulsión de los moriscos. Pero, ¿quiénes eran los moriscos? ¿Venían de algún lejano territorio? ¿Era un grupo minoritario? ¿O, por el contrario, conformaban la mayoría de la población? Los moriscos eran descendientes de los habitantes de Al-Ándalus, territorio de la península ibérica que estuvo bajo poder musulmán entre los años 711 y 1492. En este periodo, muchos antiguos cristianos adoptaron la lengua árabe y se convirtieron a la religión musulmana. Los moriscos en el momento de la expulsión, podemos decir que son 350.000 alrededor de esta cifra, quizás un poco más, un poco menos, y están divididos en, fundamentalmente, tres grupos importantes. Los valencianos, que son más o menos 120.000, 130.000 y que representan la tercera parte de la población del antiguo reino de Valencia. Luego, los aragoneses, que son 70.000 personas, más o menos, que representan 20-25% de la población de Aragón. Y los castellanos, muy dispersados ellos, por casi todos los territorios de la corona de Castilla, es decir, desde el Cantábrico hasta Andalucía. Pero en el norte hay muy pocos. Galicia, Asturias, País Vasco, no los conocen. Pero más al sur, sí que son importantes, hay ciudades con Ávila, que tienen una presencia morisca bastante importante, de manera relativa, y así que a todas las ciudades de Castilla la Vieja, de Castilla la Nueva, de Castilla la Mancha de hoy, de Andalucía, de Extremadura, tienen una comunidad morisca. La procedencia de los moriscos hay que buscarla, por tanto, dentro de la misma península ibérica. No venían de fuera, más bien todo lo contrario. Se trataba de familias que, generación tras generación, llevaban muchos años, muchos siglos, en el territorio peninsular. Habían nacido en estas tierras, habían crecido en estas tierras, y habían visto nacer y crecer a sus hijos en estas tierras. Fueron inicialmente el grupo mayoritario. Habitaban la mayor parte del territorio frente al grupo reducido de conquistadores cristianos ubicados en el norte de la península. Las fuerzas cristianas fueron avanzando sobre Al-Ándalus y ocuparon sucesivamente amplios territorios del Valle del Duero, del Ebro y del Tajo. Finalmente, Levante, Murcia y Andalucía. Algunos de los habitantes de las tierras conquistadas huyeron hacia el sur o se desplazaron al norte de África. Otros quedaron bajo dominio cristiano y mantuvieron su religión musulmana. Se les llamó mudéjares, los domesticados. Eran musulmanes que quedaron en tierra de cristianos. Tenían ciertos derechos como conservar su religión, aunque pagando más impuestos que los cristianos o siendo siervos de los señores. Más tarde, cuando fueron obligados a convertirse al cristianismo, se les denominó cristianos nuevos de moros. El pueblo los llamó moriscos, término que se impuso. Mudéjar, en realidad, quiere decir domesticado. Es decir, es una palabra árabe adaptada por los conquistadores cristianos en el sentido de que se han domesticado la población mora, se puede decir perfectamente, por lo que he dicho de que no hay intención ofensiva, y se les deja a estos moros una amplia área de libertad, de culto, de institución, de derecho y de costumbres. Las cosas luego irán mermando conforme avance cronológicamente el tiempo y conforme avance la desigualdad numérica. Es decir, conforme se vaya equilibrando y acabarán estos moros practicando el islam, siendo obligados a bautizarse, a bautizarse por la fuerza y, por tanto, se iniciará el llamado drama morisco, que califico de drama, porque, siendo bautizado sin su voluntad, en general, evidentemente, la Iglesia y las autoridades eclesiásticas acordaron dar por válidos estos bautismos. Y eso es un drama individual, también colectivo, pero, evidentemente, cuando se tocan las creencias de una persona, se toca más que su físico. Así, los mudéjares y luego los moriscos constituyeron una comunidad muy numerosa, mayoritaria, que, progresivamente, fue minorizada y, más tarde, expulsada. Primero, se les había obligado a bautizarse y abandonar sus prácticas religiosas y culturales. Aún así, se les siguió considerando sospechosos. La idea de su expulsión empezaba a tomar forma. Sin embargo, pasó un siglo hasta que se adoptó una decisión definitiva. Uno de los hechos más sobresalientes, más sorprendentes, cuando uno se acerca al fenómeno de la expulsión de los moriscos, es que se trata de una decisión que, en principio, se toma, o por lo menos se intuye, en el año 1582, y, de hecho, se retrasa hasta el año 1609. El hecho de que pasen aproximadamente tres décadas entre una circunstancia y la otra, pues puede llevar a pensar, y, de hecho, así puede certificarse, que en algunos momentos de ese periodo parece oportuno y pertinente proceder a esta expulsión, mientras que en otros parece, por lo contrario, no tener ningún sentido llevar a cabo esta medida. En el año 1609, durante el gobierno del duque de Lerma, valido del rey Felipe III, la medida se adoptó. Ese año se ordenó la expulsión definitiva de los moriscos. Alrededor de 300.000 se vieron obligados a abandonar la península y, con ella, la mayor parte de sus pertenencias, de sus talleres, de sus cultivos, de sus casas, de sus orígenes. Atrás quedaron muchos años de convivencia, a veces apacible, a veces agitada con los pobladores cristianos. Atrás quedó un amplio y rico legado cultural y científico. Atrás quedó un gran acervo de conocimientos agrícolas y artesanos. Atrás quedó la historia de una expulsión cuyas consecuencias fueron tan amplias como profundas. Felipe III sucedió a su padre, Felipe II, en 1598, y tuvo que enfrentar una situación bastante difícil, porque, por ejemplo, la situación en Flandes, es decir, en lo que es hoy Bélgica y Países Bajos, era preocupante con parte de la población sublevada. Y se encuentra con distintos frentes en el Mediterráneo, también con preocupación con las relaciones, con, en particular, Marruecos, porque muere el rey de Marruecos, el soldado, muere en 1603. Entonces, es una situación bastante compleja y podemos añadir una epidemia de peste particularmente fuerte que azota a casi toda España entre 1597 y 1602. Con lo cual, Felipe III tiene que pensar en una situación difícil, cómo mantener la reputación de España. Y es en este marco cuando se examina la posibilidad de expulsar a los moriscos, medida que está en los planes desde hace algún tiempo, hay partidarios y adversarios, y Felipe III se inclinó pronto por la expulsión. ¿A qué se dedicaban los moriscos? ¿Había moriscos ricos? ¿Eran todos cristianos? ¿Eran todos musulmanes? ¿Disponían de algún tipo de organización? Los moriscos desarrollaron un universo cultural, tecnológico y científico de gran variedad y riqueza. Su legado perdura todavía tanto en la península como en el norte de África. Todos son uno en el mal. Con esta afirmación, el clérigo valenciano Jaime Bleda, uno de los grandes partidarios de la expulsión, intentaba unificar a todos los moriscos. Era una acusación normal y frecuente entre los detractores de la población morisca. Y era también una aseveración imprecisa, injusta, prerracista. Intentar unificar todas las actitudes de los moriscos resultaba tan excluyente como intentar unificar todas las actitudes de los cristianos. No existió un bloque en ninguno de los dos casos, aunque todavía hoy hay extremistas que lo afirmen. Existían moriscos dedicados a las tareas agrícolas, muchos. También había destacados zapateros, curtidores u orfebres. Otros fueron médicos, literatos e incluso algunos llegaron a ejercer como inquisidores. Además, aunque eran una minoría, también podemos hablar de moriscos ricos, poderosos, respetados. En el reino de Granada hubo familias que se convirtieron al cristianismo durante el periodo mudéjar. A través de casamientos, muchos de ellos lograron integrarse en la oligarquía cristiana. Una de las miradas diferentes a la que podemos echar a la historia de los moriscos granadinos es la que nos lleva a las familias colaboracionistas. Es decir, no todos los elementos moriscos ni musulmanes, mejor dicho primero, después moriscos, sufrieron la expulsión ni sufrieron una condición de humillación sistemática, sino que una serie de familias que colaboraron activamente con la monarquía, de grada o por fuerza, pero que obtuvieron a cambio, lógicamente, una serie de mercedes. Una serie de beneficios que los situaban como intermediario entre la comunidad morisca y la corona y por tanto, les permitía no solo mantenerse, sino incluso aumentar su poder y su riqueza. No todos los moriscos eran musulmanes, no todos los moriscos eran cristianos. Por un lado, aquellos convertidos forzosamente carecían de la intención y de los medios para profesar el cristianismo. Por otro, la constante persecución y la progresiva desaparición de la élite religiosa musulmana produjeron un empobrecimiento de la memoria de la comunidad. La organización social de los moriscos era compleja. Eran vasallos de sus señores, pero tenían sus propios representantes. Estos se encargaban de mantener el orden en la comunidad. En muchas poblaciones existían dos instituciones, la cristiana y la aljama morisca. Las aljamas eran una especie de consejos organizados por los mudéjares. Popularmente se les llamó morerías. Administraban la justicia interna, regulaban los asuntos económicos y de propiedades, canalizaban las relaciones del grupo con la nobleza y, entre otros asuntos, recaudaban los impuestos y las tasas a pagar. La especialización, o mejor dicho, la reducción de sus trabajos, llegó más tarde y de forma obligada, como una imposición, mediante prohibiciones y regulaciones de todo tipo. Esta fue la manera en que las autoridades cristianas impidieron a los moriscos desempeñar ciertos oficios. Los artesanos cristianos fueron uno de los grupos profesionales más xenófobos con los moriscos. Su rechazo adquirió mayores dimensiones en las disciplinas profesionales en que los moriscos eran competidores suyos. Incluso intentaron imponer estatutos de sangre en sus cofradías y en sus gremios. El objetivo era claro, impedir la entrada de trabajadores con orígenes no cristianos. Las profesiones liberales corrieron la misma suerte. La medicina morisca, por ejemplo, sufrió durante el siglo XVI un fuerte acoso y una dura persecución. Muchos moriscos fueron expulsados de la universidad. A otros se les impidió directamente el acceso. En este escenario las falsificaciones fueron recurrentes y así muchos se hicieron pasar por cristianos viejos. La situación era sin duda paradójica. Los médicos musulmanes habían sido muy solicitados por reyes y obispos cristianos. Pero ahora eran perseguidos aunque su medicina, práctica y de observación era excelente. Incluso el propio monarca Felipe III, el rey que expulsó a los moriscos, fue salvado de la muerte en su niñez por un médico morisco. A través del mundo árabe Europa se benefició de importantes avances en diferentes campos científicos. Sin los astrolabios y las brújulas no hubieran sido posibles los viajes oceánicos. Sin el cero, las ecuaciones y los algoritmos no se hubiera conseguido el desarrollo del sistema económico. Sin el papel y las tintas, la revolución de la imprenta no se hubiera alcanzado. Sin los traductores de Toledo, muchas obras científicas y filosóficas de la antigüedad hubieran desaparecido. Su aportación se limitó a los trabajos más duros, la construcción y el campo. Y también en estos ámbitos demostraron un gran ingenio y una generosa capacidad de trabajo que en muchas ocasiones les valió las críticas y las envidias de sus compañeros cristianos. Los nobles eran conscientes del importante aporte de la comunidad morisca. Un dicho castellano apuntaba quien tiene moro tiene oro. Es decir, un señor con vasallos moriscos solía acumular grandes riquezas. Era un señor próspero, rico, afortunado. Los marqueses eran muy partidarios de mantener en sus poblaciones a los moriscos porque constituían la base impositiva sobre la que grababan los impuestos. Puesto que los cristianos viejos que traían de Castilla para repoblar otros pueblos estaban exentos de pagar esos tributos pues para hacerles fácil del venirse a estas tierras. Mientras que los moriscos a cambio de que se quedaran en sus centrales tierras tenían que costear al marqués pues las guerras que esto hacía y otros gastos. La agricultura fue el trabajo de muchos moriscos. Junto a otros aldeanos desarrollaron un sofisticado sistema de trabajo comunal. Reparar las acequias aplanar los caminos distribuir los riegos todos colaboraban todos se beneficiaban. Además los moriscos introdujeron importantes avances en el campo desde los aparejos utilizados hasta los sistemas de regadío desde nuevos cultivos introducidos a frutas exóticas acequias aljibes norias naranjas mandarinas melocotones albaricoques el legado árabe está aún presente en el campo español. Los moriscos como musulmanes que en su día fueron que como es conocido cultivaron muy bien las tierras y que el sistema de la irrigación también lo practicaron mucho hoy quedan vestigios de esas acequias de esas canalizaciones que permitían llevar el agua de este río de la manzora a las tierras áridas del entorno y supieron crear un vergel un oasis en torno a este castillo. Son vestigios que hoy día todavía persisten. De hecho, cuevas de la manzora hasta la actualidad ha sido en esta comarca y no solo en ella sino en toda Almería un ejemplo de agricultura característica de una zona árida y es una huella directamente de los moriscos que en su día vivieron en este pueblo. sumergirse en la cotidianidad de una familia morisca es la mejor manera de conocer un conjunto de tradiciones y costumbres tan particulares como interesantes. La cocina morisca respondía a las directrices de una dieta mediterránea exenta de carne de cerdo y de vino. Verduras, hortalizas, aceite, frutos secos y muchas especias que hoy hemos perdido. Los detractores de los moriscos la consideraban terrible para la salud. Incluso el religioso Jerónimo Aznar Cardona llegó a afirmar que comían cosas viles en alusión a la abundancia de una gran variedad de frutas, verduras y semillas en la alimentación morisca. El propio Cardona añade que bebían los aires es decir no bebían vino. El uso del aceite estaba muy extendido en la cocina morisca. Uno de los oficios típicos era el de buñolero. La conservación y la confitura de frutas también era algo habitual. El aprovechamiento de las tierras de secano impulsaba el cultivo de la almendra y su transformación en dulces como mazapanes o turrones. Las charlas o las partidas de ajedrez llenaban gran parte de las horas de esparcimiento de los moriscos. La mujer conservaba las tradiciones del hogar la cocina los tejidos los cantes de las zambras los peinados los adornos con jena las canciones que rememoraban tradiciones durante cerca de 100 años estas costumbres fueron perseguidas y algunas erradicadas violentamente al ser erróneamente asociadas a la religión musulmana. La jena es un claro ejemplo fue una de las tradiciones más reprimidas estos adornos con los que las mujeres moriscas decoraban su piel se entendían como marcas del maligno aquellas que se aventuraban a cubrir sus manos o su rostro con estos dibujos podían incurrir en graves penas y severos castigos. Las prohibiciones relativas a la vestimenta afectaron más a las mujeres moriscas que a los hombres los ropajes femeninos se identificaron con la religión y fueron perseguidos la ropa masculina apenas se diferenciaba de la que usaban los cristianos poco antes de la expulsión solo se mantenían algunos elementos como los grandes sombreros o los velos utilizados para protegerse del sol en el campo los moriscos que mantenían la religión musulmana encontraban en sus hogares el enclave perfecto para practicarla allí se sentían protegidos y ocultos las autoridades cristianas no tardaron en reaccionar en Granada por ejemplo les obligaban a mantener las puertas abiertas los viernes los actos devocionales prohibidos en España pues eran muy variados y afectaban pues a los a los que están considerados como pilares del islam como son la oración como son el mismo ayuno del mes de ramadán y aunque los musulmanes lo realizaban de una forma privada íntima en casa en las casas la verdad es que siempre estaban acosados y tenían sentían esa presión muy importante por parte del entorno que les llevaba a hacer unos actos muy simplificados e incluso el mes de ramadán pues no no tenía todos los componentes que pueda tener un mes de ramadán de ayuno normal en cualquier en cualquier espacio del mundo islámico muchas veces fueron mentiras en otros casos imprecisiones también rumores y habladurías y en la mayoría de ocasiones una absoluta incapacidad de comprender unas costumbres y un modo de vida diferentes ¿falsificaban moneda los moriscos? ¿la escondían en lugares ocultos? ¿eran sus costumbres higiénicas y saludables? ¿poseían armas? ¿eran traidores y asesinos por naturaleza? ¿eran libidinosos e incestuosos? son muchos los tópicos y los arquetipos que circulaban y circulan aún hoy en torno a los moriscos la identidad de los moriscos es una identidad muy compleja desde luego pueden extraerse la idea de que hay tres niveles en la seña de identidad de los moriscos habría un primer nivel que sería el nivel más privado el nivel de las ceremonias de las oraciones que los moriscos realizan en privado luego el segundo nivel sería el de las costumbres el de la proyección folclórica de su identidad y luego habría un tercer nivel que es el de la ideología política manifestada a través de declaraciones un tanto altisonantes que algunos de ellos hacen en estos tres niveles las autoridades encontraron en la comunidad morisca una eficaz excusa y una excelente justificación a todos los problemas del reino así gracias a la capciosa propaganda impulsada desde el poder las causas de la evidente crisis económica social y militar se desplazaron sobre otras comunidades alguien tenía que pagar las crecientes derrotas españolas los moriscos fueron blanco principal de estos ataques en muchas ocasiones por muchos motivos en su mayoría falsos el miedo a un levantamiento morisco era constante por ello los desarmes también lo fueron especialmente durante todo el siglo XVI así quedaron indefensos y expuestos a cualquier ataque el intento frustrado de sublevación en las sierras valencianas de Alaguar y de la Muela de Cortes fue un claro ejemplo de ello frente a la potente infantería del ejército español los moriscos se defendían con piedras palos y ruedas de molino los moriscos también fueron tildados de ser prolíficos como las ratas y libidinosos como los conejos existía la idea de que tenían más hijos que los cristianos esta creencia llevaba directamente a dos aterradoras conclusiones acabarían llenando España y serían la población mayoritaria si bien se estaba produciendo justamente lo contrario además a ellos se unían las ideas de que se casaban antes no tenían clero no iban a la guerra y no emigraban a las indias las profecías y los cuentos que auguraban un futuro mejor estaban presentes en la literatura morisca las creencias mágicas no islámicas se mezclaban con los recuerdos de su religión esto provocaba grandes y terribles confusiones las acusaciones de brujería especialmente hacia las mujeres moriscas eran constantes y generaban un gran temor entre el resto de la población algunas canciones de cuna de la época así lo muestran con letras que han llegado hasta la actualidad que no venga la mora la mora de dientes verdes que no venga la mora ni te despierte los moriscos también eran acusados de sucios pero no según la idea actual de higiene se les acusaba de sucios de corazón por malvados o de sucios de origen por racismo lo cierto es que se lavaban mucho más que los conquistadores cristianos incluso una de las primeras medidas de las autoridades fue cerrar los baños moriscos unos lugares misteriosos y propios de conspiradores por mucho que se laven seguirán estando sucios exclamaba el religioso Jerónimo Aznar Cardona se les conoce como los libros plumbeos aparecieron enterrados en el sacromonte granadino eran falsificaciones concretamente unas excelentes y detalladas falsificaciones elaboradas con un sumo cuidado y una gran destreza sus autores eran intelectuales moriscos mezclaban la religión árabe y la cristiana pretendían modificar la historia su objetivo era claro facilitar la comprensión de las tradiciones moriscas por parte de las autoridades cristianas los libros plumbeos son una falsificación que hicieron los moriscos entre los años 1595 y 1599 que consistió en una especie de intento de evangelio nuevo revelado donde a las verdades cristianas de siempre se añadían una serie de principios de la religión musulmana con objeto de crear una especie de sincretismo de religiones que justificara la presencia de los moriscos y de alguna forma evitara su posible expulsión que en ese momento se estaba preparando los autores de los libros plumbeos no consiguieron su objetivo sin embargo los libros plumbeos son un claro ejemplo de la capacidad y habilidad de la comunidad morisca el legado cultural de los moriscos fue amplio y variado su impronta está presente en ámbitos tan variados como la medicina la arquitectura o la literatura junto a una medicina oculta se siguió practicando una medicina popular basada en hierbas y compuestos en muchos casos esta sabiduría pasó de generación a generación de madres a hijas las mujeres eran pues quienes la practicaron y este privilegio les valió un duro castigo muchas fueron acusadas de brujería las formas mudéjares continuaron presentes en la arquitectura morisca castillos palacios e iglesias de todo el territorio de Aragón Valencia el reino de Murcia y Granada fueron edificadas por mano de obra morisca sus trabajos están realizados básicamente con ladrillo adobe artesonados de madera y decoraciones de yeso y fueron también estos materiales los que predominaron en la edificación de sus casas encaladas y dotadas de pocas ventanas la típica casa morisca era una vivienda de extrema sencillez la habitación principal era la cocina donde incluso se llegaba a dormir este estilo de edificaciones tanto en su concepción como en su apariencia se puede todavía percibir en muchos pueblos de España la impronta del estilo morisco sigue latente en sus barrios en sus calles y en sus viviendas las escuelas y las madrazas desaparecieron junto con las élites intelectuales que habían emigrado los baños auténticos símbolos identitarios de la comunidad morisca se cerraron o abandonaron las bibliotecas habían sido destruidas durante la conquista y los libros quemados el uso del árabe estaba prohibido sin embargo los moriscos fueron capaces de desarrollar una literatura en clave llamada literatura aljamiada conservaba los caracteres árabes pero las palabras y sus significados eran castellanos era por tanto un texto en romance escrito en caracteres árabes eran textos religiosos literarios poéticos médicos o de memorias biográficas la literatura aljamiada es la literatura que crean los moriscos esencialmente de Aragón a partir del siglo XV y la están utilizando durante el XV y el XVI y tiene como característica fundamental el hecho de que está escrita en castellano pero con caracteres árabes en esa literatura los moriscos lo que hacen es recoger toda su herencia cultural y religiosa esencialmente traduciendo diversas obras de literatura musulmana desde el Corán pasando por los hadices y diversos breviarios y devocionarios en este sentido es bastante original el esfuerzo que hacen de traducción y de adaptación a las realidades digamos españolas fue una fuente del legado morisco que todavía hoy está siendo desvelado fue una literatura de resistencia que utilizó los signos árabes como signo de identidad fue el último intento repleto de belleza de una élite cultural en su lucha por sobrevivir esta lengua castellana escrita con caracteres árabes que utilizaron los últimos musulmanes de España para producir en la clandestinidad textos litúrgicos textos religiosos textos didácticos tendentes a reforzar la fe musulmana y la cohesión comunitaria por entre los miembros de la aljama la aljamía por consiguiente es este español arabizado este español semitizado cuyo fundador fue Isa ibn Jebr en español Isa de Jebir en muchos casos la literatura religiosa derivó en profecías y supersticiones la del encubierto el Mahdi o el caballero del caballo blanco era una de las más conocidas un personaje ficticio que debía conducir a los moriscos a un futuro mejor al esplendor del pasado y una noche de cuarto creciente el rayo de la luna dará en la cueva de la montaña y su rayo claro color de leche se transformará en un caballo blanco al que se subirá un guerrero llamado alfatimí con una gran túnica de color esmeralda por la que se le llamará el caballero verde y este caballero verde con su caballo alboraique dirigirá la batalla acabando con todos los enemigos y restaurando el culto de Alá pero ¿por qué fueron expulsados los moriscos? ¿qué hubiera sucedido si la expulsión no se hubiera producido? ¿se podía haber evitado? resulta muy complicado casi imposible señalar una única causa para explicar la expulsión de los moriscos sólo la justificación oficial de las autoridades cristianas que se grimita por una escuela de historiadores hasta la actualidad podría servir la imposibilidad de asimilar a la comunidad morisca sin embargo desde el comienzo de la conquista muchos musulmanes se convirtieron al cristianismo a partir de la reconquista sabemos que de alguna manera la conversión era un poco entre comillas forzada o te iba y entonces claro la mayoría pues optó a estar a su tierra a estar a su familia a estar a su vida optó por quedarse y lógicamente pues se convirtieron en los primeros tiempos pues seguramente la conversión era más bien de palabra que en realidad era un poco aparentar pero poco a poco fueron convirtiéndose en auténticos cristianos pero esta conversión fue tan solo un bálsamo efímero el cambio de fe de estos nuevos cristianos no fue suficiente en 1609 el rey Felipe III ordenó la expulsión de los moriscos de sus reinos se pretendía erradicar con cualquier resto del pasado musulmán de todo el territorio de la península ibérica en algunos casos no obstante fue necesario llevar a cabo hasta tres intentos de expulsión de los moriscos de un mismo lugar el pueblo de Villarrubias de los Ojos de Ciudad Real es un claro ejemplo Villarrubias de los Ojos es un caso muy interesante porque es un pueblo pequeño del campo de Calatrava en la Mancha y resulta que la mitad de la población pues eran moriscos muy bien asimilados parece que no había conflictos locales nada fuera de lo normal en cualquier pueblo digamos de la Mancha cuando llegan las expulsiones se quedan muy sorprendidos porque creen que van a quedar exentos por estar tan bien asimilados se creen cristianos católicos y se les cae como una bomba el bando de expulsión los expulsan la primera vez a Francia y con un mes son seis semanas y han vuelto todos al pueblo y vuelven a sus casas vuelven a sus vidas tranquilamente andando desde Francia que no es poca cosa la segunda expulsión tiene lugar unos meses después en 1612 y esta vez intentan echarlos a África pensando que desde África ya será más complicado y aún así pues consiguen volver y la tercera expulsión la lleva a cabo el propio conde de Salazar el encargado de las expulsiones de Castilla porque ya no se fía de sus subordinados y decide él mismo ir a la mancha a echar a todos los moliscos posibles y con el mismo pobre resultado y pocos años después demográficamente económicamente está claro que la mayor parte sino todos los moliscos están de vuelta están de nuevo en el pueblo claro buena parte ni fueron expulsados porque ni expulsaron a los viejos ni a los impedidos ni a las jóvenes casadas con cristianos etcétera es decir quedaban bastantes yo creo calculo la mitad y eso actúa como digamos un apoyo un imán para que vengan los demás muchos moriscos del pueblo de Villarrubias de los ojos nunca se marcharon otros simplemente regresaron poco tiempo después su asimilación con el resto de aldeanos era total la población cristiana les apreciaba y su ayuda para burlar el decreto real fue decisiva sin embargo este es tan solo un caso excepcional desde un principio existieron partidarios acérrimos de la expulsión para ellos no existía ninguna manera de asimilar a la comunidad morisca según ellos la única solución era la expulsión y necesitaban únicamente una buena excusa un escenario propicio de alguna manera y por desgracia encontraron varias excusas y varios escenarios favorables a sus intenciones la tregua con los protestantes rebeldes holandeses facilitó los medios y los recursos para materializar la expulsión la obsesión de los hidalgos por la llamada pureza de sangre el complejo de inferioridad ante una Europa que veía en España un país de moros y judíos el afán de protagonismo de un monarca en busca de reconocimiento la crisis económica del momento generaba un clima propicio a la expulsión no olvidemos que incluso los propios moriscos fueron acusados de provocar tal recesión el miedo a una hipotética y a la vez imposible sublevación armada morisca la vinculación de los moriscos con el imperio otomano el mayor enemigo de la monarquía hispánica estas junto a otras muchas motivaciones contribuyeron a generar esta coyuntura anti morisca y en abril de 1609 la decisión fue tomada y por mandato de su majestad el rey Felipe III se ordena que todos los llamados moriscos así hombres como mujeres con sus hijos deben abandonar al monacid deben abandonar al monacid y por extensión todo el reino que en un plazo máximo de 10 días vayan a embarcarse a la parte donde el comisario les ordenare y el que no cumpliere incurra en pena de vida que se ejecutará irremisiblemente se decretó la expulsión de los moriscos aunque no sin miedo las autoridades temían una reacción violenta de la comunidad morisca que desencadenase una sublevación en diferentes puntos de la península el gobierno el gobierno de la monarquía tenía realmente miedo a que los moriscos fueran a sublevarse aprovechando la expulsión que se había decretado por Felipe III para ello movilizó una gran cantidad de galeras de galeones y trajo tropas de Italia para prevenir esta posible sublevación sin embargo sorprendentemente los moriscos se embarcaron en orden sin ofrecer resistencia y se llegó a pensar incluso que había sido una movilización innecesaria no obstante a finales de octubre un mes después del inicio de la expulsión los moriscos de dos zonas importantes del reino de Valencia una al interior de la actual provincia de Valencia en torno al valle de Ayora y la canal de Navarrés y otros en las valles próximos a la costa de Denia y de Xávea se sublevaron entonces el gobierno tuvo que plantearse la solución de este problema los alzaquíes les habían alentado con profecías que auguraban un éxito de su lucha así los sublevados pretendían resistir hasta la primavera esperando una sublevación más general o incluso que el rey concediera su permanencia en España el desenlace fue muy diferente armados básicamente con ondas piedras o ruedas de molino atravesadas con palos acabaron rindiéndose ante las fuerzas del ejército de la corona desde allí fueron conducidos hasta las costas para proceder a su embarque apuraban sus últimos días en el territorio peninsular ya nada podían hacer su expulsión era inminente 300.000 moriscos abandonaron la península en 1609 otros ya lo habían hecho antes nunca llegaremos vamos a saber qué hubiera sucedido si la expulsión no se hubiera producido la expulsión de los moriscos de España fue a mi modo de ver una medida insensata consentida por un rey a sí mismo consentidor la expulsión de los moriscos fue un drama terrible que podía perfectamente haberse evitado si se dio fue porque Felipe III tenía un enorme afán de protagonismo de prestigio y los moriscos se entretuvieron en vanas conspiraciones que no iban a llegar a ningún sitio la expulsión en pocas palabras es una tragedia humana y al mismo tiempo una pérdida económica y una hemorragia poblacional para la España del siglo XVII la razón de Estado se impone a la razón a secas la expulsión de los moriscos desde la historia del enfrentamiento en el Mediterráneo significa que de la península ibérica el mundo español se traslada a la hora de todo el Mediterráneo y en gran medida el Mediterráneo vuelve a ser nuevamente un mar dominado por las influencias españolas como consecuencia de que los moriscos se instalan a lo largo de todo el mismo la península ibérica perdió una riqueza cultural y humana que recibió el norte de África allí los barrios la música la artesanía los cuentos las leyendas siguen recordando a día de hoy que la comunidad morisca continúa viva unos 80.000 moriscos llegaron a la regencia de Túnez después de varios desembarcos catastróficos en las playas de Orán donde la comunidad morisca fue asaltada por tribus nómadas el poder otomano organizó el recibimiento de los recién llegados se crearon barrios nuevos y pueblos enteros para acogerlos la llegada de los moriscos era sin duda sinónimo de prosperidad desarrollo y riqueza con su ayuda se pretendía mejorar la industria la agricultura y la artesanía de la zona lo consiguieron en el momento de la llegada de los españoles gobernaba en Túnez un rey muy amable muy generoso muy tolerante y vivía en Túnez todas todas las minorías había judíos cristianos y también musulmanes les acogió estaba contento el rey porque esa minoría que llegaba era adinerada y de calidad es esto que lo necesitaba porque Túnez era un país primario que salía de una guerra de unas epidemias poca población y esa gente para él iba a cambiar toda la vida cotidiana de Túnez en todos los sentidos en los oficios mercados se crearon nuevos mercados para ellos la élite muy adinerada se quedó en la capital y casi algunos se quedaron también con él en el palacio trabajando con él y los demás ya fueron esparcidos labradores comerciantes se fueron un poco al norte y al sur la gran riqueza y el florecimiento que la llegada de los moriscos generó en los territorios del norte resulta algo evidente hoy el interrogante es otro la incógnita es más evidente la respuesta se muestra más difícil la pregunta es más sencilla ¿cómo hubiera sido ese espacio de convivencia en una España que pudo ser y no fue? habría que unir esta medida intransigente de la expulsión de los moriscos con otras muchas que acabaron con el magnífico siglo de oro español comenzó una larga decadencia el imperio no se hundió solo militarmente por la cerrazón de unos gobernantes empeñados en ganar guerras imposibles también se hundió por esa misma cerrazón frente a cualquier idea nueva o innovación España no fue derrotada sino que se derrotó a sí misma reprimiendo y expulsando lo mejor de sus gentes los soldados avanzan sobre la multitud que se refugia en unos macizos escarpados los huidos lanzan piedras de molino disparan mosquetones viejos se enfrentan a pecho descubierto con la tropa que los aniquila unas mujeres se suicidan lanzándose con sus hijos en brazos la victoria es clara contundente una masacre los supervivientes son arrastrados hasta el mar en las costas los barcos recogen a los que van a ser expulsados extrañamente las playas están repletas de gente como si se tratara de una fiesta los ancianos son llevados en brazos hasta las barcas unos gritan de alegría por ir a la tierra prometida abandonando así un país que los persigue y los condena otros lloran lo que dejan atrás la tierra de sus antepasados los rumores se extienden se dice que los barcos no son seguros que los capitanes echan al mar a los pasajeros incómodos les han robado durante el camino les roban en la playa les roban en los barcos afirman que las costas de enfrente les esperan mayores males que tribus nómadas del norte de áfrica les atacan les asaltan les violan y les asesinan dicen que es el castigo por sus pecados pero que han hecho todas estas personas para sufrir esta inusitada serie de castigos que han hecho para ser arrancados de su tierra y ser expulsados a unos lugares que ni conocen ni han visto jamás esta es la crónica que explica las claves de una expulsión 5% de la población de Aragón y los castellanos muy dispersados ellos por casi todos los territorios de la corona de castilla es decir desde el cantábrico hasta andalucía pero en el norte hay muy pocos Galicia Asturias país vasco no los conocen pero más al sur sí que que son importantes hay ciudades con Ávila que tienen una presencia morisca bastante importante de manera relativa y así cada todas las ciudades de Castilla la Vieja de Castilla la Nueva de Castilla la Mancha de hoy de Andalucía de Extremadura tienen una comunidad morisca la procedencia de los moriscos hay que buscarla por tanto dentro de la misma península ibérica no venían de fuera más bien todo lo contrario se trataba de familias que generación tras generación llevaban muchos años muchos siglos en el territorio peninsular habían nacido en estas tierras habían crecido en estas tierras y habían visto nacer y crecer a sus hijos en estas tierras fueron inicialmente el grupo mayoritario habitaban la mayor parte del territorio frente al grupo reducido de conquistadores cristianos ubicados en el norte de la península las fuerzas cristianas fueron avanzando sobre Al-Ándalus y ocuparon sucesivamente amplios territorios del valle del Duero del Ebro y del Tajo finalmente Levante Murcia y Andalucía algunos de los de varios cientos de miles de personas que se realizó de 1609 a 1614 en todo el territorio peninsular la expulsión de los moriscos pero ¿quiénes eran los moriscos? ¿venían de algún lejano territorio? ¿era un grupo minoritario o por el contrario conformaban la mayoría de la población? Los moriscos eran descendientes de los habitantes de Al-Ándalus territorio de la península ibérica que estuvo bajo poder musulmán entre los años 711 y 1492 en este periodo muchos antiguos cristianos adoptaron la lengua árabe y se convirtieron a la religión musulmana Los moriscos en el momento de la expulsión podemos decir que son 350.000 alrededor de esta cifra quizás un poco más un poco menos y están divididos en fundamentalmente tres grupos importantes los valencianos que son más o menos 120-130.000 y que representan la tercera parte de la población del antiguo reino de Valencia luego los aragoneses que son 70.000 personas más o menos que representan 20-25 Los habitantes de las tierras conquistadas huyeron hacia el sur o se desplazaron al norte de África otros quedaron bajo dominio cristiano y mantuvieron su religión musulmana se les llamó mudéjares los domesticados eran musulmanes que quedaron en tierra de cristianos tenían ciertos derechos como conservar su religión aunque pagando más impuestos que los cristianos o siendo siervos de los señores más tarde cuando fueron obligados a convertirse al cristianismo se les denominó cristianos nuevos de moros el pueblo los llamó moriscos término que se impuso mudéjar en realidad quiere decir domesticado es decir es una palabra árabe adaptada por los conquistadores cristianos en el sentido de que se han domesticado la población mora se puede decir perfectamente por lo que he dicho de que no hay intención ofensiva y se les deja a estos moros una amplia área de libertad de culto de institución de derecho y de costumbres las cosas luego irán mermando conforme avance cronológicamente el tiempo y conforme avance la desigualdad numérica es decir conforme se vaya equilibrando y acabarán estos moros practicando el islam siendo obligados a bautizarse a bautizarse por la fuerza y por tanto se iniciará el llamado drama morisco que califico de drama porque siendo bautizado sin su voluntad en general evidentemente la iglesia y las autoridades eclesiásticas acordaron dar por válidos estos bautismos y eso es un drama individual también colectivo pero evidentemente cuando se tocan las creencias de una persona se toca más que su físico así los mudéjares y luego los moriscos constituyeron una comunidad muy numerosa mayoritaria que progresivamente fue minorizada y más tarde expulsada primero se les había obligado a bautizarse y abandonar sus prácticas religiosas y culturales aún así se les siguió considerando sospechosos la idea de su expulsión empezaba a tomar forma sin embargo pasó un siglo hasta que se adoptó una decisión definitiva uno de los hechos más sobresalientes más sorprendentes cuando uno se acerca al fenómeno de la expulsión de los moriscos es que se trata de una decisión que en principio se toma o por lo menos se intuye en el año 1582 y de hecho se retrasa hasta el año 1609 el hecho de que pasen aproximadamente tres décadas entre una circunstancia y la otra pues puede llevar a pensar y de hecho así puede certificarse que en algunos momentos de ese periodo parece oportuno y pertinente proceder a esta expulsión mientras que en otro parece por el contrario no tener ningún sentido llevar a cabo esta medida en el año 1609 durante el gobierno del duque de Lerma valido del rey Felipe III la medida se adopta